Bueno, primero, gracias por la oportunidad que me dan de poder estar aquí compartiendo con ustedes. La primera pregunta que me hiciste, honestamente, pues como pelotero, pues... Para mí el haber conectado el jugador número 400, pues para mí es una verdadera meta como jugador. Ya cuando básicamente tú te estás acercando a ese número, pues... Tú quieres lograrlo y quieres enfocarte en la temporada, ¿verdad? Y poder ayudar al equipo. Y yo creo que Dios me haya dado esta oportunidad de jugar este deporte por tantos años. Pues para mí es un verdadero honor y me siento sumamente orgulloso de eso. Yo creo que cuando di el honrón, ¿verdad? Por la mente de uno pasan tantas cosas. Yo pensaba en mi niñe en Puerto Rico. Pensé en el sacrificio de mis padres. Pensé en el momento cuando soy firme profesional. Todo lo que uno tiene que pasar como latino en las ligas menores. Los primeros años en las grandes ligas. Y verme en el momento dando ese cuatro angular frente de mi familia, mi esposa, mis hijos. Pues para mí fue un verdadero honor. Yo sé que mis padres en Puerto Rico, pues, estaban mirando el partido. Y también, pues, eso para mí significó mucho. La pregunta de Roberto, yo soy una persona que cuando se habla de Roberto, pues, cuando se hablan de latino en las grandes ligas, yo creo que primero hay que ponerlos en orden. Y Roberto es el primero en orden. Por la sencilla razón de que fue uno de los peloteros en los cuales abrió las puertas para nosotros como los peloteros latinos. Yo sí, verdaderamente, soy creyente de que el número 21 se debe celebrar más en las grandes ligas. Entiendo que lo que Roberto hizo para las grandes ligas, representando este Major League Baseball, no solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego, fue algo magnífico. De la manera en la cual, pues, él fallece, pues, también es una manera en la cual hay que admirar la clase de persona que él era. Porque, honestamente, un día como ese tan especial, que uno quiere compartirlo con su familia, él quería compartirlo con un país que estaba pasando por una circunstancia difícil. Así que yo entiendo que, sí, Major League Baseball hizo el trofeo Roberto Clemente, el cual, gracias a Dios, también tuve la oportunidad de ganármelo en el 2012. Pero entiendo que debe celebrarse Roberto Clemente en las grandes ligas. Yo, personalmente, entiendo que debe haber un día como lo que hacen de Jackie Robinson, que todo el mundo usa el 42. Yo entiendo que Major League Baseball debe buscar la manera de cómo celebrarle a Roberto Clemente y que los peloteros en grandes ligas también puedan usar el 21. Porque para lo que significa Jackie Robinson, para los afroamericanos, ¿verdad?, y la minoría, eso es lo que significa Roberto Clemente para nosotros, latinos, en las grandes ligas. Constantino, a la izquierda. Bueno, Carlos, te felicito por tu buena actuación. La pregunta mía es esta, ¿qué tú le puedes decir, ya que tú eres un jugador veterano, a los que vienen subiendo ahora? De acuerdo con tu lucha para mantenerte en las grandes ligas por 18 años, con esas lesiones, con esos cambios de tipos, etc. ¿Qué tú puedes decirle a la juventud? Y si tú, en alguna ocasión, pensarte, retirarte por los problemas que ha tenido. Pues fíjate, yo creo que en el caso mío, ¿verdad?, algo que me ha ayudado mucho a estar los años que llevo en la grande liga es que yo soy una persona orgullosa con mi trabajo. Yo soy una persona que le dedico tiempo a lo que hago. Conozco mis prioridades como pelotero y entiendo que, ¿verdad?, un mensaje que yo le daría a los peloteros jóvenes es que siempre se mantengan enfocados, que siempre se mantengan trabajando fuerte. Yo creo que cuando tú trabajas duro y tú le dedicas empeño a lo que tú haces, yo siempre digo que tú estás creando menos espacio para una temporada negativa. Cuando tú trabajas fuerte, cuando tú dedicas, cuando tú eres una persona que estudia el juego, que todos los días está buscando la manera de cómo mejorar, cómo ayudar, no solamente en una faceta del juego, sino en diferentes facetas del juego, pues yo entiendo que eso maximiza las oportunidades para que tú tengas una buena temporada en la grande liga. Yo, en el caso mío, nunca, por mi mente, cuando tuve las lesiones difíciles, nunca pasó por mi mente el retiro. Sí, tuve, este, eh, me dieron, este, los doctores me decían que básicamente ya mi carrera, mi carrera había terminado por la lesión de las rodillas. Yo nunca lo creí, honestamente, porque yo soy una persona luchadora y soy una persona que, pues, este, yo entiendo que la última palabra la tiene Dios y también entiendo que si tú buscas la manera de motivarte todos los días, buscas la manera de luchar y de llegar hacia adelante, yo entiendo que ninguna persona puede decirte que ya la carrera se terminó. Yo entiendo que el último que dicta la palabra es Papito Dios y así siempre lo he creído y gracias a Dios, después que me dijeron que yo, básicamente, mi carrera había terminado en el 2010, eh, estamos en el 2016, así que imagínate, yo me siento, yo me siento orgulloso, me siento feliz y, y para mí eso es, eh, eh, el, el, yo poderme este uniforme todos los días y salir al terreno de juego y, y, y competir es lo que me motiva a mí todos los días a venir al parque y a darle el máximo. Carlos Leiva, a la derecha. Sí, Carlos Leiva de la polémica. Un placer tenerte otra vez nuevamente aquí con nosotros, Carlos. No sé cómo hacerte esta pregunta, mmm, para facilitarte la respuesta, porque es una pregunta un poquito engorrosa y va a ser difícil ser totalmente objetivo en este momento. Pasaste por los dos, a ver, qué diferencias, sin faltar al respecto a nadie, ¿no? Mets y Yankees. Bueno, yo creo que, eh, el, cuando yo firmé con los Mets de Nueva York, pues, yo firmé con un compromiso de siete años y, honestamente, la, la organización estaba en un proceso de, de construir, eh, un equipo contendor para la ciudad y, y en ese año, pues, firmaron a, a Pedro, firmaron a, a, me firmaron a mí, eh, el año entrante hicieron un cambio por Carlos Delgado y, y, y la organización, pues, se veía, este, que estábamos tomando esa dirección, este, eh, honestamente, yo creo que en cuestión de lo que es los peloteros, eh, nosotros siempre, eh, creíamos en nosotros, creíamos que podíamos ganar, creíamos que podíamos, este, salir campeones, eh, de las grandes ligas, pero yo entiendo que la, la, la organización, eh, 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 la gerencia no creía como nosotros creíamos y eso es, eso es, pues, básicamente, eso influye mucho, eh, porque cuando tú llegas al parque y todos los días tienes que contestar una pregunta que no es relacionada al béisbol, sino que es relacionada a una controversia o relacionada a, a una polémica de cómo están pensando las herencias, eh, pues, eso, básicamente, a nosotros los jugadores nos pone en una situación en la cual ya no estamos pensando en béisbol, estamos pensando en cómo nosotros, eh, vamos a contestar a esta pregunta que no tiene que ver nada relacionada con el béisbol. Los Yankees de Nueva York es una organización de tradición, una organización en la cual han ganado muchísimos campeonatos, una organización en la cual la mentalidad de ellos es cómo ellos ponen un equipo contendor y cómo ganar campeonato. Eh, simple y sencillamente, este, esa es la respuesta. Yo entiendo que ahora mismo, pues, los mestres están en otra, en otra faceta. Ahora mismo yo entienden que, que pueden ganar, eh, lo creen tanto en la gerencia como lo creen abajo. El año pasado, pues, lo demostraron. En el caso de nosotros aquí, pues, estamos en un proceso de que, eh, ya, pues, el béisbol ha cambiado, eh, por la sencilla razón de que muchas de las organizaciones, pues, no están saliendo al mercado a darle estos contratos multianuales a estos peloteros, sino que las organizaciones están tratando de tomar mejores decisiones. En el caso de nosotros como los Yankees, pues, yo creo que este off-season, adquiriendo a, a Charman, adquiriendo a, a Castro, y a Aaron Hicks, pues, somos mejores equipos que los que fuimos el año pasado. Así que yo entiendo que este año va a ser un año, eh, bueno e importante para nosotros. Tenemos tiempo para dos o tres preguntitas más. Marino y después Jennifer. Hablando de metas, ¿qué opina que ya lo están comenzando a mencionar como un futuro salón de la fama? Pues, fíjate, hermano, este, para mí es un, es una, es un honor que me consideren como un, un salón de la fama. Este, como pelotero, pues, eh, cuando llegué a la Grandes Ligas, en ningún momento eso pasó por mi mente. Yo lo que pensaba era cómo yo puedo hacer mi trabajo, cómo yo puedo jugar este deporte, eh, por los más años que pueda. Y gracias a Dios, pues, he trabajado duro y me he fajado. Eh, el que se me considere significa mucho para mí. En estos momentos, honestamente, no lo pienso porque yo tengo un compromiso con esta organización y es de, eh, cumplir, cumplir con mi contrato, cumplir con, con hacer mi trabajo, cumplir con, con la meta, que es una de las metas más importantes como jugador, que es ganar, este, una serie mundial. Este, pero sí, eso, pues, escuchar que la gente me considera como un salón de la fama, pues, pues, me continúa motivando a seguir, este, trabajando duro. Jennifer, aprovecha. Carlos, actualmente no tenemos un manager latino en Grandes Ligas. Después que Atlanta despidió a Freddy González, no hay nadie representando a la comunidad hispana. Con tantos peloteros hispanos que hay en las Grandes Ligas, ¿tú piensas que eso es un asunto que Major League Baseball debería de tomar en cuenta y hacer algunas, algunas cosas tal vez diferentes cuando, en cuanto a eso? Bueno, mira, yo, yo en ese caso entiendo que las organizaciones, este, creo que hay una póliza de que ellos tienen que entrevistar, eh, personas latinas, eh, afroamericanos, creo también, y, pero al final del día yo entiendo que las organizaciones siempre se van a ir por el mejor candidato, que ellos entiendan que es el mejor candidato para ellos. Eh, yo creo que sí, entiendo, ¿verdad?, que hay buenos candidatos para ser dirigentes de la Grandes Ligas, pero eso no significa que la organización, pues, esté en busca de esa dirección, o esté, eh, y quiera irse por esa dirección, este, pero sí, eh, tenemos una gran cantidad de peloteros latinos en la Grandes Ligas, este, representándonos, creo que, este, pues sí, creo que en algún futuro cercano van a, eh, las organizaciones se van a dar cuenta del valor, eh, que tienen, este, eh, las personas latinas, ¿verdad?, eh, la pasión, eh, y van a comenzar a darle oportunidades a otros dirigentes latinos que nos puedan, este, representar en la Grandes Ligas. Dos preguntitas más. Henry, a la que es la... Eh, dentro de tu prolífica carrera y en tránsito por varios equipos, has tenido o se te han presentado algunos escollos, es decir, tropiezos, eh, problemas con, con algo. Tropiezos todos los días, muchachos, la pelota, la pelota, imagínate, eh, imagínate si hay tropiezos en el béisbol que yo siempre digo que yo soy un bateador de 2.80 de carrera, eh, significa que 72% de las veces fallo, eh, significa que 72% de las veces, este, no tengo éxito en lo que hago. So, eh, en este deporte hay que mantenerse positivo, en este deporte hay que mantenerse enfocado, es un deporte sumamente difícil, pero yo personalmente, en el caso mío, este, yo digo que cada tropiezo, eh, cada falla, eh, cada momento difícil, este, eh, uno tiene que aceptarlo y moverse hacia adelante y no permitir que esos momentos negativos te atracen, si no, uno tiene que sentirse que todos los días uno da un paso hacia adelante aunque las cosas no salgan bien. Eh, como pelotero, pues tú tienes que entender que aquí van a haber lesiones, que aquí van a haber este, eh, mes en el cual vas a batear, eh, 1.90, eh, o 200, y tú tienes que entender que eso es parte del proceso, lo importante es enfocarse en, 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 en la, en la foto grande y no en la foto pequeña, y la foto grande es, pues, trabajar duro y mantenerse positivo sabiendo que al final va a haber una buena temporada y una, y una temporada constructiva. Eh, yo en mi caso, pues, es en mi trabajo como pelotero veterano he vivido tantos momentos que ahora mismo, pues, utilizo esa experiencia para compartirla con los peloteros jóvenes y apoyarlos cuando están pasando por momentos difíciles. Sí. Última pregunta aquí. Cintia Morillo de República Dominicana, CDN, de tantos logros que has obtenido, 19, entras a tu temporada número 19, ¿qué es lo que más te lleva? ¿Cuál es el momento más significativo? ¿Y qué tú entiendes que te falta y que ya tus 39 años antes de colgar los SPAC te quisieras llevar a tu casa? Bueno, para mí, lo más importante como pelotero, ¿verdad? Este, de todas las cosas que he vivido, eh, yo digo que todas son especiales, todas tienen un valor, este, es difícil para mí ponerlas en orden, ¿verdad? Pero para mí, ¿verdad? Lo más importante, yo entiendo que debe ser ganar una serie mundial. Eso es lo que es el valor, eh, de como equipo, tú trabajar tan duro en el off-season, durante el sprint train, durante la temporada, eh, porque es una meta que tú no la cumples sola, tú la cumples con tu compañero. Yo digo que las metas que tú cumples sola, pues, tú, son, son metas chéveres, son metas personales, eh, como ir a un juego de estrella, como ir a ganarse un guante de oro, un bate de plata, cosas así que son chéveres, pero yo creo que lo más importante para mí sería lo más importante ganar una serie mundial con mis compañeros, a sabienda de que todos contribuimos para, para, para ganarla.